Bután, el país que no contamina. El reino de Bután está ubicado en la cordillera del Himalaya, en Asia, con 750.000 habitantes y el 72% de su superficie cubierto de vegetación es uno de los estados del mundo que no contamina. Bután limita con países con millones de personas y mucha polución como China e India. Y la respuesta del por qué Bután no contamina está en sus emisiones de dióxido de carbono y en su masa forestal emite 2 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, pero sus árboles absorben 6 millones de toneladas de dióxido de carbono anualmente. Sin embargo, los recursos naturales de Bután parecen estar más amenazados hoy que nunca. La rápida modernización y las nuevas industrias, entre otros, hacen peligrar este ecosistema de alto valor ambiental. A pesar de recibir numerosos viajeros, el acceso está limitado a 20.000 personas al año. Además, se debe pagar 200 dólares al día por la estancia. Por otro lado, el gobierno se ha propuesto potenciar las energías renovables para reducir la dependencia de energía hidroeléctrica y sus importaciones de electricidad, explorando nuevas fuentes como el viento y el sol.